El gobierno de Argentina expresa su preocupación por la presencia de un submarino estadounidense en el Atlántico Sur con apoyo británico. A través de un comunicado dijo que se enteró por un mensaje publicado en la cuenta de Twitter del Comando de las Fuerzas Submarinas del Atlántico de la Armada de Estados Unidos. Las autoridades sostienen que la presencia de naves susceptibles de portar y emplear armamentos nucleares en el Atlántico Sur contradice la resolución 41-11 de la Asamblea General de Naciones Unidas. Según la cuenta de Twitter mencionada, un avión británico colaboró recientemente con el submarino estadounidense Greenville en mar abierto en la región del Atlántico Sur.